O sea, buenas tardes, o sea, mejor dicho, buenos días. Ante todo, le pido disculpas porque, digamos, no hemos traído, o sea, presentación, vamos solamente a ir a hablar. O sea, la idea es poder, o sea, contarle, o sea, junto a Rafael Abrate, que después le va a tocar los otros siete, ocho minutos de esta charla, para, digamos, la experiencia que la comuna de Arequito ha tenido en, o sea, la implementación de una ordenanza para, o sea, resolver o disminuir el conflicto rural-urbano por el tema de las aplicaciones. O sea, voy a hacer una pequeña introducción yo, o sea, contando algunas cuestiones técnicas que la ordenanza tomó, o sea, como para realizarse. Mi nombre es Luis Carrancio, soy ingeniero agrónomo y trabajo en INTA Oliveros, para los que no me conocen. O sea, la idea es tener, o sea, claro, es decir, el conflicto. Digamos, el conflicto es mucho más, o sea, que la aplicación de agroquímicos. En realidad, el conflicto rural-urbano está centrado, digamos, en varios puntos, o sea, importantes. O sea, desde las plantas de silo que están dentro de los pueblos, desde el aumento del tránsito de camiones con accidentes, aglomeración, digamos, en los pueblos y los inconvenientes que esto trae a la población, o sea, los problemas de depósito de agroquímicos dentro de las zonas urbanas, sumado a lo que, bueno, más se escucha, que es, o sea, justamente, o sea, el problema de la aplicación en sí. Si bien nos vamos a referir a esto último, yo no quería descontextualizarlo, porque el conflicto es mucho más grande de lo que a veces parece, si bien se hace hincapié en este último tema. Nosotros, a través de estos últimos años, o sea, más de cinco en el que el conflicto afloró, o sea, venimos estudiando lo que los distintos sectores involucrados en el conflicto están planteando. Y hemos hecho un estudio de la percepción que los distintos actores tienen. O sea, esto es percepción, no es conocimiento científico, no necesariamente atrás de las opiniones hay un aval científico, pero sí en la percepción es fundamentalmente lo que mueve al accionar de la gente. La gente se mueve, la gente hace de acuerdo a cómo piensa y piensa de acuerdo a cómo percibe. Y hemos encontrado distintas percepciones totalmente opuestas en los distintos actores que nos parece fundamental que lo sepamos, que lo valoremos, que lo pensemos en el momento de plantear el problema. O sea, ¿cuál es la percepción de este fenómeno? O sea, por parte de ambientalistas y aquellos vecinos que están inmersos en el conflicto. Y bueno, fundamentalmente hay una gran relación entre los agroquímicos y la producción de enfermedades, fundamentalmente a largo plazo, que es el mayor problema, lo que se llama toxicidad crónica. Esa relación directa, el agroquímico aplicado, me llega por deriva o me llega de alguna forma, yo siento el olor, yo siento que, digamos, la gota me cayó y eso produce cáncer. O sea, a los productores les interesa mucho más el control de la plaga, o sea, que la salud del vecino. Por lo tanto, no les interesa proteger, no les interesa proteger su cultivo. Ellos lo que buscan es el rédito y no les interesa tanto la conservación de recursos y mucho menos de la salud de la gente. O sea, por lo tanto, el planteo es, bueno, si el problema es el agroquímico, que no haya agroquímico o que esté lo más lejos posible. Entonces aparecen propuestas de prohibición de aplicaciones, de prohibición de productos en concreto y de llevar las aplicaciones lo más lejos posible. Eso por un lado. Ahora, el productor, o sea, ¿qué piensa? Esto es, o sea, sacado, digamos, después de hablar con mucho más de, digamos, de 80 reuniones, o sea, con diferentes actores. Y los agroquímicos no son tan tóxicos. Hace 20 años que aplico agroquímico y nunca me pasó nada. O sea, mi papá, 90 años tiene el viejo. Aplicó, aplicaba DDT, aplicaba aparación y ahí lo ves. 90 años, 10 puntos, mejor que los que viven en la ciudad. O sea, por otro lado, el planteo de ambientalista y de vecino le genera angustia. Es decir, ¿qué pasa? O sea, ¿no me van a dejar producir más? Yo lo que quiero es producir. Díganme qué tengo que hacer, yo lo que quiero es producir. Por otro lado, tenemos la opinión de los médicos rurales. Hay una relación entre cáncer y agroquímicos. Hay datos, hay congresos que dicen que esa relación existe. Si usted, o sea, tiene algún problema y vive en el campo, hoy deben haber sido los agroquímicos. No obstante, reclaman la falta de datos epidemiológicos reales y científicos que hay en el país. Diciendo que debería haber más información, que debería gestionarse más ese tipo de información. Y aparte, el reconocimiento de que el cáncer es multifactorial. Por lo tanto, no hay un único factor, o sea, que lo produce. Por lo cual, es muy, pero muy difícil generar una relación de causa y efecto directa. Los ingenieros agrónomos plantean que los agroquímicos son tóxicos, que hay que manejarlo con cuidado, pero se sienten cómodos en este sistema productivo, fundamentalmente agricultura. O sea, manejan insumos, recomiendan insumos, y por ahí hay muy poco criterio de buena práctica agrícola, y hay como un desentendimiento total de la agricultura agroecológica y de la agricultura orgánica. Como que eso no es incumbencia del ingeniero agrónomo, eso déjalo para los ambientalistas, eso para alguien, o sea, sea muy particular. Dentro de esto, hay otro actor, el presidente de comuna. Y nos ha tocado de todo, desde presidente de comuna, como lo que vamos a ver ahora en Arequitos, el cual se jugó por una, digamos, postura de asumir, digamos, el conflicto como propio, como local, hasta otro que no, ¿qué tengo que ver yo con los agroquímicos? No me vengan a mí con este problema, que lo solucione la provincia, que lo solucione la nación. Pero no, yo, ¿yo qué tengo que ver? De última son mis vecinos, no me metan en este bodrio. Nosotros desde INTA pensamos que, bueno, o sea, debe haber una ley nacional de presupuestos mínimos, debe haber una ley provincial que acomode esos presupuestos mínimos a las necesidades regionales, y debe haber un abordaje local, por eso justamente estamos acompañando, en este caso, a la comuna de Arequitos. Básicamente, desde el punto de vista técnico, nosotros lo que planteamos es lo siguiente. Aplicar únicamente si es necesario. Esto parece una obviedad, pero no lo es. Se aplica mucho más de lo que se debería aplicar. Estudios que tenemos, el ingeniero Gamundi, INTA Oliveros, ha bajado muchísimo la cantidad de uso de insecticidas, cumpliendo y respetando, o sea, umbrales de daño. O de fungicidas, con umbrales de daño, y con, digamos, umbrales compartidos con insectos. De aplicar, aplicar sí o sí lo menos tóxico. No lo más barato, no lo que me venden, no lo que me dicen, no lo que usa mi vecino o mi pariente. Lo menos tóxico. Toxicológicamente para el hombre, y ecotoxicológicamente. Hoy existen datos de todo tipo para que cada uno de los productos se pueda bajar su perfil toxicológico y ecotoxicológico. Para la fauna, para el ambiente. O sea, para la napa. Si yo aplico solamente si es necesario, si yo aplico lo menos tóxico, y si yo aplico sin deriva, si alguien duda, ingeniero Mazaro, INTA Oliveros, se puede hacer con pastilla antideriva, con aditivos antideriva, con la regulación correcta de la máquina, no debería salirse una gota del lote. Si yo realmente hago esto y tengo en cuenta el ambiente, las gotas no van viento en contra, al menos todavía, recién ahí y recién ahí, yo estoy en el umbral de la buena práctica agrícola. O sea, existe la tecnología para poder realizar esto. Lo que necesitamos es querer hacerlo. Control integrado de plagas no se hace, no se hace y tiene más de 25 años de existencia. Creo que hay que tener un cambio de actitud y si no se tiene un cambio de actitud, las ordenanzas ayudan. O sea, los dejo con el ingeniero Abrate, él les va a contar la ordenanza de Arequito, que bueno, un poco aborda el conflicto y creo yo que lo supera. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Abrate, como decía Luis, yo trabajo en Acopio Arequito y soy uno de los integrantes de una comisión de fitosanitarios que se formó en la comuna local por pedido del Intendente y en la que están además la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud y un colega ingeniero agrónomo, Carmen Mecosi, del staff comunal. Esta ordenanza, en realidad fue sencillo para nosotros aplicarlo porque tomamos como referencia la que había desarrollado Luis Carrancio y Linta Oliveros en la comuna de Godoy. La realidad es que nosotros teníamos desde el año 2006 un plan de ordenamiento territorial y entonces el pueblo está zonificado. Se sabe bien cuál es el límite de la vida urbana, para dónde va a ser el crecimiento posterior del pueblo, dónde está la área industrial, dónde están las áreas de servicio, las áreas de uso mixto, etc. Eso es clave. Hizo que el pueblo, después ustedes lo van a ver en la imagen y pido disculpas, lo mismo que Luis, porque no pueden verla en este momento, pero van a estar disponibles. Es un pueblo compacto. No tenemos lotes dentro del pueblo de excepción de uno, donde prácticamente, si digamos, es muy difícil encontrar en ese caso un viento del oeste y por eso prácticamente hoy está, es la primera campaña que queda sin sembrar. No tenemos área de exclusión en nuestra ordenanza, entonces, como decía, este plan de ordenamiento territorial nos permitió elaborar esta ordenanza en función, como referencia de la ordenanza de Godoy, asesorados por el INTE de Oliveros, por el INTE de Casilda, la Facultad de Ciencias Agrarias, el Ministerio de la Producción y la facultad que lo dije. Así que, bueno, fue un equipo interdisciplinario. El concepto y las consideraciones de la ordenanza son básicamente, al no establecer áreas de exclusión, establece tres zonas, de 0 a 500, de 500 a 1.000 y más de 3.000 para distintas aplicaciones. Y lo que fundamentalmente tiene énfasis es en la parte restrictiva, en los productos de clase 1A y 1B, aquellos de banda roja, en los productos que contengan onilfenol, los coadyuvantes, en aquellos productos que son, tienen comportamiento como volátiles y en este caso los restringe, no los prohíbe, los aleja del pueblo. Y, bueno, después la capacitación, la matriculación y la actualización permanente de los aplicadores. En este caso tenemos 10 más 1 aéreo. El uso de los elementos de protección personal y un tema del manejo de los envases también tenemos en la ordenanza. ¿Qué resultados les podemos mostrar? Bueno, en la imagen que van a ver, es una imagen de marzo de este año, van a ver los cultivos pegados al pueblo. Hemos bajado, lo podemos ver los resultados, como le gusta decirlo a Luis, lo podemos ver desde un punto de vista agronómico o desde un punto de vista social. Desde el punto de vista agronómico, podemos decir que aumentó el número de recetas, hicimos un análisis entre 2006 y 2011, y en estos tres años de uso de la ordenanza y hubo un aumento significativo. También el número de hectáreas, en la última campaña se monitorearon 2.650 hectáreas, así que la actividad fue intensa. Los productores no dicen que tengan problemas de costo ni de producción. hay más profesionales involucrados en las aplicaciones y en definitiva, hay una conformidad del total de los productores. Eso es el punto de vista agronómico. Y en lo social, disminuyó el clima de conflicto. No tenemos, por suerte, y gracias al trabajo también, casos de intoxicación oral, aguda, ni crónica, ni siquiera en aquellas personas expuestas en las aplicaciones, como tampoco en los habitantes rurales ni urbanos. Y la Comuna de Arequitos, en ese mismo año, en 2011, adhirió al Plan Sentinela, el mismo año, en septiembre de 2011, así que desde ese momento, a esta parte, tampoco hemos registrado casos de intoxicación. En definitiva, creo que hay una aceptación también de la población, por eso también el clima de conflicto baja. Tenemos previstas mejoras de la ordenanza, yo creo que es una buena herramienta que disminuye los casos de intoxicación, contaminación, y nos permite adecuarla y corregirla rápidamente. Pienso que, de esta manera, les puedo decir que es válida la propuesta del INTA y es aplicable. Estamos disponibles, luego, vía mail para responder a las consultas que quieran decir. Muchas gracias. Gracias.